Nezclando DJ Agustín Y me hace tanto daño Que es duro soplertarlo Que es difícil, es difícil En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que es difícil vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que es difícil, es difícil DJ Agustín Me dirán, vas a dejar Y se irán, de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Solo le gritaban que lo nada Como hace mucho que no hacé por mí Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuerpo Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú Piénseme No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré No te visto con él No te visto con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rodando Eres mi vida No me abandones DJ Agustín Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Y un bien desconocido pronto tomarás Nos queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Mas por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello no es pa' tu recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me queda azul Y que lindo recuerdos Recuerdos DJ Agustín DJ Agustín Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Poco tú Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro A la venta Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mi A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mi A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Mezclando DJ Agustín Y Tu gran amor, eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y tu gran amor, eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mezclando DJ Agustín Comprender que mi camino se acababa Y ahora otro ocupa mi camino se acababa S ecstando DJ Agustín Y ahora otro ocupa mi camino se acababa Diciendo te quiero, pensabas en él Y tantas veces, pidiendo cariño Orabas conmigo y yo sin saber Y quiero decirte, si quieres irte Más no, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él No, voy a olvidarte, lo sabes bien Tantas veces, pidiendo cariño Orabas conmigo y yo sin saber Y quiero decirte, si quieres irte Más no, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podía, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Sígueme en Facebook como DJ Agustín No, voy a olvidarte, lo sabes bien